Panfi en el terreno de juego, aquí en el sur señores ¡Aparece Rivas! ¡Aparece Rivas! Aquí está uno de los candidatos para muchos de esta edición River en la cancha ¿Qué color es la camiseta de River? Bordeaux desde atrás Bordeaux, le va a pegar Montenegro señores ¡Atención! El partido empatado 0-0 viene al centro ¡Oh! Le va rechazando el flaco Vilo, le queda al muñeco Gallardo ¡Gol! 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 ¡De River! A los nueve señores Lo hizo Gallardo, un verdadero golazo River 1 Banfield 0 Contra todos los pronósticos para muchos ¡Gan a River aquí en el segundo no será! Hay que darle desde afuera La cancha está para eso River lo puso de costado a Banfield Sabiendo lo que duele en esta cancha poner de costado a un equipo Y es para Gallardo Y no es un remate potente Pero es difícil porque la pelota Que Gallardo toma casi de aire Pica Dos veces lo sorprende a Barbosa La última vez que pica sale como un chico Sale velozísima la pelota River en la apertura del partido Le está ganando a Banfield 1-0 Gol de visitante de River Ahí va Barijo con Ameli Mete Antonio Mano de Ameli Pero hay falta de Barijo Se queja Ameli que lo pisó Ameli mira a ver cuál es la reacción de Elisondo con Barijo Es contraproducente para Banfield lo que está pasando Salieron a ponerlo nervioso a los defensores de River Barijo le tocó la cola recién Barijo le metió el dedo de la cola recién En el piso A Ameli Sí, sí Esas son las caricias de Antonio Epa Ameli se enoja Esto no está bien Me produce una sonrisa pero no está bien Le va a pegar Andriz y coloca al centro El centro viene Costanzo Oh, que da muerte Y le está buscando la pelota a Barija Se ha salvado River, señores Qué complicado el tema Para cualquiera que juegue contra Banfield El arquero sale y lejos Casi al borde del área chica No le puede pegar el trompazo a la pelota No le puede dar el puñetazo a esa pelota Que vuelve Sale Constanzo Casi le erra Va al arco Y allí estaban los hombres de River Ahí está apareciendo Mascherano A la carga Lucho González No lo vio Prefiere con Ernesto Ahí está Ernesto Se terminaba la copa Digo, en esta llave Qué pelota le puso Mascherano a Barija Extraordinario Lo que está jugando River en este terreno Haciendo circular la pelota Ahí sale el pase de Mascherano Ahí sale el pase de Mascherano A lo gallardo Mascherano ¿Sí? Para Farías Que le queda un poco adelante El arquero que estaba saliendo El defensor que alcanza a tocar Farías fue el que finalmente remató Jiménez Se venía Montenegro por la izquierda ¡Uy! Terrible Jiménez Abajo Está llamando rápido al médico Aquí lo ve ¡Uy! Qué choque Qué cruce Por Dios Tremendo Quedó aturdido Mascherano Porque va con todo el cuerpo Vilos Perdón Jiménez Sobre Mascherano Qué golpe Por favor No por el diagnóstico Pero lo tiene que expulsar Se sacó La meta que le pusieron Mascherano Sí Cuando Vilos es marcado por Tuzio Cervera se acerca para Cortinar El córner que se viene Lo tomó otra vez Sibeli Costanzo Salvó Costanzo Una pelota milagrosa Y después el árbitro cobra Boczai O falta de Cervera Pero maravilloso el arquero de River Maravilloso el arquero de River El cabezazo limpio Abajo Una pelota que saca Costanzo Impresionante A buscar la pelota Sanguinetti Y otro bochazo más Iván Drizzi con Gerlo La pelota la busca el flaco Vila ¡Horrible! ¡Tigerentazo de Vila! ¡Dotiembre lo saque de meta! Pelea Marijo con Tuzio ¡Upa! Falta de Mascherano ¿Sí? Se enojó mucho Mascherano Ya viene cargado del primer tiempo Ahí le está mostrando el muslo Y yo pensé que esta Cervera Le había metido mal Mirá lo que te digo Indirecto cobró El árbitro Elizondo ¡Uy! Libre estaba Raza Ahora se llevó a Meli El Moncho Fernández Viene al centro del Moncho ¡Oh! ¡El flaco! ¡Gol! 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 El flaco Vila lo hizo Amarilla para Lucho González Todo River protesta Aparentemente una infracción A Costanzo Costanzo también va señores A Costanzo Banfield empata uno a uno El flaco lo hizo Lo que reclama River Es que lo cargaron a Costanzo Aquí viene la pelota Veamos la salida del guardaballa No, no hay nada Nada, nada, nada Nada Él choca Él choca El que choca es Costanzo ¿Qué es una tarjeta roja en la mano? ¿En la micro? Costanzo choca Nadie le hizo nada No fue infracción En absoluto Aquí llega la pelota otra vez Y Vilo la desvía Y transforma Transforma el blanco en negro en colores ¿El banco de River es el reclamo? Sí, está Estrada Estrada porque se había venido a hablar Con el cuarto árbitro Descruzado a Estrada Se calienta el partido Causión y que lanza Uy, no, no, no Lo calma, no A Pesota le dijo de todo Gallardo, mano de Fernández Gallardo Atención que viene Echa una tromba a River Gallardo Y va por el medio Zapate Y se viene el tecla Demasiado largo para Farías Sibeli que vuelve Farías Libre Zapata Aquí está Zapata Segundo palo Gallardo negro Prefiere meterla para la gata Fernández Farías Zapata Ah, fue con el palo Señoras y señores Increíble Estuvo River Farías Centro Zangiruti Gimel Doniembro Cuando la ponen contra el piso Los de River Los hacen temblar Los de Banfield Banfield Pasa lo mismo Cuando la tira por arriba En el área de River Un partido tan especial Tan particular Tan distinto Aquí Farías Zapata que la espera Le da de aire Pica y palo Ahí está el pelotazo de Sanguinetti Viene buscando la pelota Cervera Ahí está Sibeli Travesaño Travesaño el cabezazo De Sibeli Lo tuvo Banfield Doniembro Son penales Son penales para Banfield Por más lejos que esté la pelota El desvío El primer cabezazo Sibeli que la tira de emboquillada Y la pelota que se posa En la parte alta Del travesaño Cuando chocaban hombres De River Que iban a buscar a Sibeli Se produce la variante Un minuto Aunque sea Ceballo Con el once Se va al veintitrés Vilos Extenuado Va a sacar la pelota Costanza River hizo solo dos cambios ¿No? Sí 46 y medio ¿Cuántos hicieron? Dos Sí señor Digo esto porque Todos los suplentes de River Se fueron ya al banco La pelota la va sacando Gerlo A buscar Fernández con Jiménez El árbitro cobra infracción Tiro libre para River La última es de River señores La última pelota de River Le va a pegar Lucho González Atención Carlos fue disparado al área ¿También son penales estos para River? Veremos A ver cómo se defiende Banfield Si también cómo ataca Veremos Le va a pegar Lucho El centro de González La pelota la estaba devolviendo Ceballos Cuando el árbitro Elizondo señores Marca el final del primer chico 1-1 Han empatado aquí en el sur Banfield Y River Quedan más satisfechos los de River Convirtieron un gol de visitante Con el 0 a 0 Pasan A una nueva ronda River jugó mejor Estuvo más entero Costanzo se viene a quejar a Elizondo No hubo falta sobre Costanzo Al fin de la mañana Caz Truck